No hemos visto nada. ¿Vosotros habéis visto algo? Porque aquí no se ha visto ni un solo cambio. Muchos vamos a hacer, muchas reuniones con empresarios, pero nosotros, los empleados por lo menos, no hemos visto ningún solo cambio, efectivamente. Hemos ido a peor porque estamos viendo que desde mayo hasta aquí han cerrado muchos negocios. ¿Qué es lo que han hecho entonces? Nada. Hemos ido a la calle y lo que tenemos miedo es de ir todos. Que esto sea una cadena, y es lo que va a ser, una cadena. Y es lo que va a ser, una cadena.